Que lo que me preocupa la primera pregunta es esa Los distintos funcionarios de este partido Mira, cuando... No sé por si tú tienes hermanos Bastante Bueno, soy el primero de nueve Entonces, ustedes son nueve hermanos Si tú haces una radiografía, un análisis profundo de tu familia Como primer elemento Te vas a dar cuenta que tus hermanos y tú no son iguales Absolutamente Cada quien es diferente Cada quien es diferente Así son los funcionarios públicos de este gobierno y de todos los gobiernos Nadie toca la música de forma correcta como la marca el director Siempre hay personas que son proactivas Pero no tiene que ver nada con que sean buenos o malos Desde la universidad, usted ve estudiante Que el profesor le pregunta algo Y ellos se van más allá de la pregunta Y hay otros que se quedan callados La vida es así Hay personas que son dinámicas, proactivas, eficientes, serviciales Hay otros que no lo son Esas son conductas personales Ahora, en el caso del presidente de la república Su labor es organizar la orquesta Y mantener el equilibrio dentro de la melodía Para que todo el mundo toque ese ritmo El que se sale del patrón musical Simplemente hay que sacarlo de la orquesta Llevarlo a las gradas Para que afine el oído Y podamos seguir contando con una música interesante Lamentablemente esa es la realidad De los funcionarios del estado Gracias por ver el video Gracias por ver el video